Hola, ¿qué tal querido público? En esta ocasión vengo presentándote esta magnífica torre de departamentos que por su ubicación está a sólo cinco minutos de la garita de San Isidro, a tres minutos del aeropuerto internacional de Tijuana y a sólo diez minutos de la garita de Otay. Cuento con departamentos de dos y tres recámaras totalmente terminados con sus acabados con la cocina integral con cubierta de travertino y también de mosaico en todos sus pisos. ¡Suscríbete al canal! Solamente tienes que hacer es marcarme los números que están en la parte de abajo y hacer una cita para que te los muestre. Recuerda bien, tu asesora de confianza Isabel Martínez de Century 21 Fortaleza. ¡Llama ya! ¡Suscríbete al canal!